Ahí está la entrada al mercado de amuletos, pero antes voy a pasar por el baño a refrescar un poco la opro que está que se pueden freír huevos en ella y ahora regresen al lío una cajitas individuales No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Esto es una representación de Uga de Emeraldas, aquí del Palacio Real. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mira el calor con la mascarilla, insoportable. Gracias. 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 No, 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 no. Ok. Me he tirado de aquí, que la sudada que llevo, me voy a deshidratar, la virgen, que calor. Voy a tirar hacia el Tirsamai y ya de recogida hacia el hotel. Y si sigo vivo, a Tucha. Salida del vuelo.